¡Gracias por ser el Espíritu de tu Palabra! ¡Sanme el mensaje que va a ser gratis! ¡Permítenos recibir, Señor, tu palabra con un corazón en un gesto y sin ser! ¡Recibiendo el mensaje de esta hora! ¡Te lo agradezco! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Jesús! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Pueden tomar sus asientos, hermanos! Pues, gracias, damos a nuestro Dios, porque estamos aquí nuevamente en esta hora, después de esta oración, después de esta alabanza, vamos a saborear la Palabra de nuestro Dios. Estamos en el tema acerca de Apocalipsis, y aunque el tema de Apocalipsis, como ustedes siempre me van a oír decirlo, es un tema enorme, que no agotaríamos así viviéramos un millón de años. El tema de Apocalipsis es tan intrínseco, pero por otro lado es tan maravilloso entenderlo. Solamente por mencionar algunas cosas, hay tantos, tantas fantasías que se hablan en el libro de Apocalipsis, en los evangelios de Mateo, de Lucas, acerca del fin de los tiempos, en el libro de Joel y tantas cosas, que hay ocasiones en que en verdad necesitamos pastores, necesitamos que haya pastores, que no sean fantasiosos, que no sean amarillistas, alarmistas, y que tengan su mente y su corazón verdaderamente conectados al Espíritu de Dios, para que se predique lo que realmente es en la Palabra de Dios. Es muy difícil encontrar hoy en día pastores de esa talla, pero si pedimos a Dios, Dios es fiel, para darnos gente que nos enseñe, pastores que nos enseñen la verdad, sin añadir, sin adulterar, como dice la Palabra de Dios, un evangelio sin adulterar. Y no crean ustedes, mis hermanos, que esto es imposible, no es posible, porque el deseo de nuestro Dios es que aprendamos su Palabra, que seamos prudentes, sensatos, que seamos sabios en el conocimiento de la Palabra de nuestro Dios. Así que, amados míos, hoy estamos continuando con nuestro estudio, acerca de las primeras siete trompetas, y estamos hablando de las primeras cuatro trompetas de juicio. Nuestro tema acerca de Apocalipsis es acerca de las primeras cuatro trompetas de juicio. Así que hemos estado dando algunos mensajes ya con anterioridad, espero que mis amados hermanos que nos honran con su presencia a través de Internet, estén siguiendo la continuación y la secuencia de estos estudios, ya las predicaciones están en YouTube, pueden ir siguiéndolas por orden consecutivo. Así que, continuando con esto, les estaba mencionando cómo es que en el capítulo ocho, la voz de la esposa hablará para ayudar a administrar el servicio sobre la tierra. Recuerdan ustedes que les he estado hablando sobre los rayos, truenos, relámpagos, sonido de bocina y cosas como esta. Que todos estos rayos y truenos nos hablan de separación y de unificación o de unidad, pero en el principio, todos usan sus rayos y truenos para juicio. Para juicio. Así que, amados, nosotros experimentamos todo lo que nos hagan. Si tan solo ofrendamos nuestra vida al Señor, para que Él venga y cumpla todo el Apocalipsis en nuestra vida. Yo sé que estas palabras que estoy diciendo pueden despertar en ustedes muchas inquietudes. Sin embargo, sé que estoy hablando con gente que están familiarizados con lo que he enseñado a lo largo de muchos tiempos, a Dios sea toda la gloria, porque si no hubiera sido por la vida de nuestra hermana Hicks, que ella nos ha heredado una enorme cantidad de enseñanza bíblica que nunca la agotaríamos así vengan eternidades sobre nosotros. Así que ustedes han oído todo esto y están ustedes, creo, familiarizados cuando les digo que el Señor puede hacer cumplir el Apocalipsis en nuestra vida. Para muchos, la palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Tragedias, desgracia, terremotos, muertes, maremotos, tsunamis y un mundo de cosas. No es cierto. La palabra Apocalipsis significa la manifestación del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando la palabra de Dios dice y el Señor vendrá pronto, esto quiere decir el Apocalipsis vendrá pronto, porque Jesucristo es el Apocalipsis. Amén. Que mucha gente en su grande ignorancia, aun cuando sean los más grandes escatólogos, ni siquiera saben lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis, como ustedes pueden ver, si lo estudian ustedes desde el capítulo 1, empieza diciendo, el libro de Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo y las cosas que han de suceder prestamente. Bueno, así que entonces, mis hermanos, hablamos de que Dios viene con rayos y truenos y relámpagos y este Apocalipsis se cumple en nuestra vida. ¿Para qué? Para juicio. Si todavía no comprendieran ustedes mi lenguaje, déjenme decírselos de una manera muy sencilla. ¿Se imaginan que alguien muera? Que alguien muera. Todos morimos y todos estamos bajo una ley irreversible de que el alma que pecare, esa morirá. Así que todos somos pecadores, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, a menos que como ya hemos estudiado, regresemos para recuperar esa gloria perdida, pero hay un peso de ley sobre todo ser humano, pecador, la muerte. Así que entonces, ahora, imagínense a una persona que muere, dígase cristiana, no estoy hablando de gente inconversa, un cristiano que muere, donde el Apocalipsis nunca tuvo cumplimiento en su vida, donde los rayos y truenos de separación y de unidad nunca se manifestaron en su vida. ¿Qué hay como resultado en un cristiano que nunca experimentó los rayos y truenos del Evangelio de Cristo o del Apocalipsis de Jesucristo? Estoy haciendo una pregunta, ¿podrán responder? Si no, digan no o nada más díganme, su pregunta no está concreta. Si nunca los experimentó, ¿cuál es el resultado? Porque nunca hubo separación en su vida ni nada. Ok, perfecto. Nunca hubo separación, nunca hubo separación en su vida. ¿Saben una cosa? ¿Cuál es uno de los mensajes que más ha olvidado los predicadores en los púlpitos? Separación. Díganme una iglesia donde hablan de separación. Díganme, yo sé que puede haberla, yo sé que las hay, yo no puedo ser el único que puedo predicarles de eso, de acuerdo a la palabra de Dios, sé que los hay. Y díganme, ¿dónde hay una iglesia de esas? ¿Dónde hablen acerca de consagración, de santidad, que hablen de eso, de separación, apartarse de todo tipo de cosas? Estaba habiendo un, bueno, un pensamiento de la hermana Gis, no sé si sepan que la hermana está muy grave, está muy mala, necesitan orar mucho a Dios por ella, necesitamos orar y ayunar mucho a Dios por ella, está en peligro la convención, y esperemos que Satanás no se quede con la victoria, esperemos que Dios nos dé la victoria, para mucha gente que va a ir a convención. Así que bueno, mi pregunta ya la respondió, separación, se necesita todo eso, los rayos y truenos de separación. El otro día ya hicimos un ejemplo, y el domingo hicimos un ejemplo con José Luis Crevo, y el hermano Ramírez Samuel, hicimos algunas comparaciones, bueno, demostraciones, de qué significan estos rayos y truenos de separación. Así que hoy en día, mis hermanos, las iglesias están totalmente ajenas a una vida de separación, pero bueno, así que ya les dije a ustedes que la esposa, hicimos una comparación con el padre no engendrado, el hijo y la esposa. Los tres tienen los rayos y truenos en su boca de separación, ¿se acuerdan que lo estuvimos estudiando? Sí, amén. De modo que cuando el Señor Jesucristo venga en el final de los tiempos, que es precisamente en su segunda venida, que es el día terrible y glorioso del Señor, entonces él viene con rayos y truenos, pero ahora trae a la amada, a la esposa, a esos sacerdotes Melchiseded, a esos 144 mil, los trae consigo para hacer separación, para traer separación, para traer juicio, ¿pueden ver eso? De manera que ella comienza su gobierno y reino con su esposo, durante el periodo de la tribulación, es, amados míos, es por esto que su voz procede, bueno, con su voz, con la voz de la esposa, precede al trueno y al relámpago, la tierra debe de ser primero cubierta con alabanza, por los juicios de la soberanía, de la soberanía del Señor, el trueno inmediatamente, como ustedes ven, el efecto físico y natural, le sigue, o dicho de otra manera, esa unión de sus juicios con la tierra, ahora, quiero que pongan toda su atención en esto, amados míos, porque es muy interesante, es muy interesante, en primer lugar, yo quiero mencionar algo, no sé si valga la pena mencionarlo, pero, creo que no, mejor continúo, pero, pero sí quiero que ustedes, pongan atención a esto, Dios va a traer juicio, juntamente con la esposa, sus rayos y truenos, ocasionarán separación, en la tierra, ahora, déjenme decirles, que es por esto, que su voz, precede al trueno, y al relámpago, pero déjenme explicarles, que la tierra, debe ser primero, cubierta con alabanza, por los juicios, de su soberanía, así que el trueno le sigue, o la unión de sus juicios, con la tierra, luego, el relámpago, de su juicio, de separación, sobre la tierra, se puede sentir, y experimentar, de una manera tremenda, un testigo, inmediato, de esta unión, y separación, de su juicio, es visto, como un terremoto, en otras palabras, el terremoto, que va a venir, a la tierra, ese terremoto, fenomenal, cual nunca, la tierra, lo ha experimentado, es causado, por el rayo, y trueno, que viene, de la voz, del esposo, y de la esposa, a la tierra, la gente, hoy en día, hasta los científicos, están esperando, que la tierra, sufra un terremoto, de los más fenomenales, que nunca han habido, en la historia, de la humanidad, pero ellos, están pensando, que este terremoto, sea en este 2014, o 2015, y ellos dicen, no, no tarda mucho, pero ese terremoto, va a venir, al final, de la tribulación, al final, de la gran tribulación, hace un momento, iba yo, a darles un pequeño, les dije, que les iba a mencionar, pero dije, no, no, creo que valga la pena, déjenme echar un poquito, de esta cosa, porque el aroma, está, es que se hizo ahí, ese animal, un buen, pero juntos, no la van, si, ya lo he dicho, pero no se va, la mano, pero no se va, afuera, ¿no? afuera, si, afuera, aquí, no lo dejo, el estrado, se los doy camino a ustedes, para que, no sufran, ay, es que no, hasta me, me saca de, entonces, miren, estoy hablando, les a ustedes, mis amados hermanos, de algo, que la gente, ahorita, está, bueno, me doy cuenta, que no todos, me doy cuenta, que no todos, todos están esperando, que para la próxima semana, ellos hablan, de un eclipse lunar, pero no será visto, en México, obviamente, será visto, por allá, por las tierras, del cercano oriente, pero no va a ser visto, en México, así que, de alguna manera, como puedo decirles, todos están esperando, estos eventos, que incluso, pues ya, varios países, la NASA, y muchas gentes, están hablando de esto, están hablando, de la gran tétrada, y yo creo que ustedes, ya están enterados, ya deben de estar enterados, como cristianos, ahorita, ahorita, casi, el internet, está lleno, de tantos, predicadores, que ya están, lanzando, sus predicaciones, sobre, esta tétrada, pero, hay una cosa, yo he, yo he escuchado, en unas cuatro, cinco, predicaciones, de diferentes pastores, casi todos, coinciden con lo mismo, pero, lo que ellos, a pesar de que lo leen, a pesar de que está en la Biblia, a pesar de que lo están dando, la cita bíblica, la Biblia dice, en el, en el, en el terrible día del Señor, en el día terrible del Señor, entonces, la luna se convertirá en sangre, entonces, ellos, ellos están, están bastante mal, en sus conclusiones, proféticas, e interpretaciones bíblicas, porque la Biblia, claramente, dice, que el día terrible del Señor, Jehová, será cuando Él, venga en su segunda venida, ningún cristiano, estará cuando la luna, se torne en sangre, así de sencillo, ahora, entonces, ustedes dicen, pueden pensar, alguien puede decirme, por internet, y decirme, hermano, pero que es esto, que va a pasar, porque se le está dando, tanto auge, por dos cosas, porque curiosamente, curiosamente, estas, estas, tétradas, que se va a llevar a cabo, van a terminar, hasta creo que el 15 de, de abril del año, 2015, y son cuatro fases, entonces, ellos pueden decir, hermano, y que es esto, bueno, yo estoy de acuerdo, son señales, pero no es el cumplimiento, de lo que la Biblia menciona, que quede claro, estas gentes, están, están, especulando, bastante mal, en sus cálculos bíblicos, porque, estos son eventos, hermano, naturales, son eventos naturales, que van a suceder, y que van a acontecer, si me doy a entender, en eso, son acontecimientos, y nada, tiene que ver, por eso, por decir, un ejemplo, si, si, aparto, o la semana, se entra, puedo empezar, a hablar con ustedes, acerca de las, dos veces, que hubo tinieblas, cuando Jesús, estaba en la cruz, hubieron dos ocasiones, en que hubieron tinieblas, solamente, voy a mencionar, una sola cosa, por ejemplo, fíjense bien, lo que acabo de decirles, no va a ser visto, aquí en el, en México, en la República Mexicana, la semana que entra, en que la luna, se torne sangre, no se va a tornar, en sangre, simplemente, es un reflejo, es una refracción, de la luz del sol, que la va a aparecer, rojiza, cuantas veces, no hemos visto, en las tardes, una luna roja, muchas veces, la gente, le está dando, aún hasta pastores, y escatólogos, ya están, ya están haciendo, su agosto, subiendo, ponen en Youtube, un mundo de predicaciones, de todo esto, pero ahora, déjenme decirles una cosa, un eclipse, un eclipse, se ve, en todo el globo, del planeta tierra, simplemente, les estoy diciendo, no, no se va a ver, aquí en la República Mexicana, para que sea, oiga bien, para que sea, un fenómeno, espiritual, de Dios, una obra de Dios, necesita ser, una obra, donde ese eclipse, lunar, que va a venir, la semana que entre, que no se va a ver, en México, se necesita, que solo Dios, lo haga, para que se vea, en todo el planeta tierra, ustedes van a decir, inmediatamente, es que eso no se puede, hermano, ah, ahí está la razón, pero solamente, con un fenómeno, o una maravilla, de Dios, puede ser posible, que eso se vea, en toda la tierra, ahora, les voy a decir, por qué, y si es posible, mencionarles esto, para cuando empiece, a darles este estudio, la semana que entra, posiblemente, les voy a decir algo, vean su Biblia, y cuando la, y cuando la Biblia dice, que el sol se ocultó, cuando Jesús estaba ahí, y que hubieron tinieblas, la Biblia, claramente dice, y hubo tinieblas, en toda la tierra, en toda la tierra, si esto hubiera sido, un eclipse, hubiera sido visto, solamente en Jerusalén, pero la Biblia dice, y hubo tinieblas, en toda la tierra, quiere decir, que cuando Jesucristo, estaba muriendo, en Jerusalén, cuando él estaba, en la cruz, muriendo en la cruz, aquí en México, aquí en México, también se oscureció, ¿ven eso? ¿vieron la diferencia, de algo que viene, de la mano de Dios, y algo que viene, por algo natural, un fenómeno natural? ¿cómo pueden, estas gentes, especular tantas cosas? ¿cómo pueden, especular con algo, que no es, trascendental? Ahora, yo voy de acuerdo, la Biblia, habla de señales, y esto, esto yo no lo puedo, descartar, como una señal, pero que no lo hagan, con esa, con esa grande magnitud, especulando, un mundo de cosas, porque la Biblia dice, cuando, bueno miren, lo que yo no soy de acuerdo, es de que, una, este, este evento natural, con las profecías, bíblicas, y es que, bueno, es ignorancia, ¿verdad hermano? Es ignorancia absoluta, y redonda, ahora, eso que dice, de la Biblia, va a ser en el periodo, de la tribulación, ¿no? Eso es lo que también, no en este tiempo, o sea, no, la Biblia no habla, de que en este tiempo, habla de, de la tribulación, no en este tiempo, ahora, a lo mejor, muchos digan, wow, si el hermano, nos da más chance, de pecar, no, no, si ahorita, nosotros todos lo sabemos, bueno, todo, cristiano que estudia, sabe que, que desde la cruz, de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, es el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia, de la iglesia, de la odisea, y en el tiempo de la gracia, etcétera, no estamos en el periodo, de la tribulación, no estamos en la tribulación, y estamos para que se cumplan, esas profecías bíblicas, porque se cumplen, hasta entrando, el periodo, de la tribulación, cuando la iglesia, haya sido llevada, en el rato, ahora, yo les he dicho a ustedes, en ocasiones, les he dicho, la, la, la gente, ha estado negando, rotundamente, el arrebatamiento, si, es que también, ese es otro, lo están negando, negando, pero negando, abiertamente, abiertamente, esto es, el anticristo, predicando en los púlpitos, se acuerdan, que yo les dije, hace unos 20, 30 años, les dije, que no les extrañen, se acuerdan, que yo les decía, me acuerdo yo muy bien, unos 30, y luego 20, y luego 15 años, y yo les dije, no se extrañen, ver al mismo, espíritu del anticristo, en el púlpito, predicándoles, lo estamos, lo estamos viviendo, con esos predicadores, hijos del anticristo, están predicando, ya en los púlpitos, que no hay rapto, estamos, están predicando, un mundo de sandeces, que no se debe de diezmar, y que el diezmo, es maldito, ante los ojos de Dios, son predicadores, pero el predicador, es al servicio, ¿de quién? del anticristo, ahora, estaba oyendo, hace un rato, mientras estaba yo, haciendo el aseo, estaba yo, estaba yo, oyendo aquí, en las predicaciones, y dice el predicador, la Biblia, jamás, menciona, la palabra, anticristo, bueno, yo no sé, que entonces, dicen, primera de Juan, yo no sé, entonces, a qué se refiere, y yo no sé, entonces, a qué se refiere, cuando dijo, cuando dice, el hijo de perdición, es como cuando dicen, no existe, la palabra, Trinidad, no, gramaticalmente, no existe, la palabra, Trinidad, pero dice, tres son los que dan testimonio, y no, no acaso tres, es una Trinidad, por favor, ya falta que me digan, que un dúo, son veinte, dúo son dos, tri, son tres, tres, es una Trinidad, aunque no digan, la palabra Trinidad, entonces, yo no entiendo, cómo pueden ellos, predicar, semejantes sandezas, pero ahora, lo importante, de esto, escúchenme, qué son, todos esos predicadores, de la prosperidad, y pastores de esto, y aquel, y el otro, son anticristos, y yo se los dije, no les extrañe, ver, a los anticristos, o al anticristo, predicando, en el mismo púlpito, hay gente, aquí, ahorita, que tiene, más de veinte años, conmigo, más de treinta años, conmigo, y yo se los vine diciendo, desde todo ese tiempo, si no es que más, y ustedes dicen, bueno, es que nosotros pensábamos, que iba a ser, con sus cuernos, y su cola puntiaguda, y su trinche, no, yo nunca jamás dije eso, yo les dije, porque ustedes, los ven bien entrajados, y guapetones, aspecto de piedad, dice la Biblia, ¿no? Aspecto de piedad, dice la Biblia, pues exactamente, y ustedes pueden decir, es que no, es que nosotros esperábamos, ver a Satanás, misma persona, yo nunca dije Satanás, dije anticristos, y ya están en las iglesias, ya están ahí, predicando, me acuerdo, cuando, hubo un culto, creo, de femenil, y fueron aquí, por una iglesia, que está aquí cerca, que se llama, ¿qué? Genezaredo, no sé, por la avenida Panticlán, una iglesia, centro cristiano, Genezaredo, ahí fueron, a hacer un evento, las femeniles, de IMED, y fue, la chela, y fue Maribel, y fueron varias personas, la mano de la inquieta, y todos ellos, y fueron ahí, invitaron a una psicóloga, gran psicóloga, no sé quién, la invitó, ya me imagino quién, pero no sé, entonces, la invitaron, a predicar, y estaba predicando, de que, las lágrimas, eran aborrecibles, ante Dios, que las lágrimas, eran síntomas, de debilidad, era síntoma, de cobardía, y empezó a hablar, en contra de las lágrimas, y dice que, todo el mundo, estaban ahí, oyendo, y la gente, amén, amén, gloria a Dios, solamente una hermana, pastora, parece que hay la hermana, Alicia Montes de Oca, su hija, de la hermana, Alicia, esta hermana, Lichita Montes de Oca, decíamos todos, y dice que ella estaba, en su asiento, nada más, empezando a ver, en qué momento, darle libertad, y cuando esta mujer, dijo, bueno, espero que ustedes, queden sanos, de las lágrimas, que jamás, de aquí en adelante, vuelva a salir, una lágrima de sus ojos, y cuando dejó el púlpito, ella se levantó, de su asiento, y corrió, tomó el púlpito, y les dijo, ahora, ahora hay que reprender, toda esta palabra, ahora hay que echar, fuera esta palabra, ahora hay que reprender, tenemos que llorar, lloren al Señor, porque las lágrimas, son importantes, ante el Señor, y empezó a reprender, y a echar fuera, lo que esa psicóloga, había ido a predicar, ¿quién era esa psicóloga? una hija del anticristo, por eso yo les dije a ustedes, hace muchos años, no les extrañe, que van a venir anticristos, a predicar, y bien trajados, y bien adornados, y bien, como dice la hermana, en la Biblia, vestidos de piedad, con apariencia de piedad, y ahí lo estamos viviendo, santos, lo estamos viviendo, por eso es por lo que necesitamos, en este tiempo, los rayos y truenos, de separación, yo por eso se lo dije a ustedes, la esposa, desde aquí, desde aquí, creo vimos eso Martín, les dije, desde aquí la esposa, por si tú habías preguntado algo, les dije, desde aquí la esposa, tiene que empezar, a lanzar rayos de truenos, y separación, ¿qué hizo la hermana, Alicia Montesioca, en ese momento? ¿qué hizo? se levantó, movida por el Espíritu, y empezó a lanzar rayos, de truenos, y separación, para que la hermana, estaban ahí, que estaban contentas, fascinadas, con esa predicación, sintieran, los rayos y truenos, de separación, y ser nuevamente, unidos, a la verdad, de la palabra de Dios, que no debemos, separarnos de ella, jamás, bendito, bendito, su santo novia, aleluya, 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 así que, así que, déjenme decirles una cosa, esos rayos y truenos, tienen evidencias, ¿cuáles son esas evidencias? Yo les acabo de decir a ustedes ahorita, yo les estoy diciendo, que un testigo inmediato, de esta unión y separación, de su juicio, es visto como un terremoto, ahora, ¿qué es lo que trajo, como consecuencia, los rayos y truenos, trajeron un terremoto? Cuando acontece el terremoto, mis hermanos, escuchen de bien, la tierra es dividida, separada y cambiada, a una nueva unión, por ejemplo, una montaña, podrá estar unida, a un valle, y ser separada, de su posición, encumbrada, original, la tierra no podrá, evadir el relámpago, y el trueno, de la soberanía de Dios, amados, cuán glorioso, es crecer, en la estatura, de Jesucristo, y crecer a la bendición, de la soberanía de Dios, mis hermanos, hasta que desarrollemos, una voz, que pueda alabar a Dios, por la soberanía, en todas direcciones, ambas, bendición y sufrimiento, no importa, hermanos, Dios quiera, que de veras, cada uno de nosotros, desarrollemos esta voz, que pueda alabar a Dios, estando en el dolor, estando en el placer, que la boca de la esposa, pueda hacer eso, rabios de trueno, rabios con trueno, de separación, no importa, que Dios nos tenga, Sharmahaya, en el dolor, en el placer, en la va a Yeshua, Sharmahaya, hay tanto, que me gustaría hablar, con ustedes sobre esto, y extenderme mucho más, espero que, ustedes estén, trabajando en el Espíritu, todo esto, así que amados, esta tierra, ha evadido, y seguirá evadiendo, su soberanía, de bendición, sin embargo, nunca jamás, podrá evadir, la soberanía, de juicio, y la voz de la esposa, en el trono, le alabará por ello, bendito su nombre, consideremos aquí, ahora sí, pero ya acabé, consideremos la estatura, que les di la vez pasada, cuando llegaste Martín, que visteis, que había una estatura arriba, vimos el principio, de la atribulación, el final, luego una estatura arriba, la primer trompeta, la segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, y luego vimos, que al principio, de la atribulación, donde dice principio, puse una flecha, con el título, la primera trompeta, así que, hermano Daniel, segunda de Timoteo 3.5, ¿qué dice? dice, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado, la eficacia de ella, a estos evita, habla de los tiempos, de los tiempos finales, pero si te das cuenta, hay un detalle, hay un detalle, ahí donde estás leyendo, donde se está viendo, hoy en día, una nueva modalidad, prohibirán, la participación del pan, y de la mesa, ¿eso es donde está, de veras hermano? pues creo que está, en el siguiente versículo, si es que estoy bien, a menos que no estés ahí, bueno, segunda de Timoteo, Teo, segunda de Timoteo, del tres, bueno, desde el uno no, sino más adelante, dice, bueno, será adelante, sí, con el tres, o cinco, bueno, es que dice, que habrá hombres amadores, de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desreales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores, de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que de Dios, y luego el cinco, donde dice, teniendo apariencia de, más, teniendo, negado la eficacia de ella, ahorita, el seis, dice, porque, de estos son, estos son los que se entran, con las casas, y llevan cautivas las mujeres, cargadas de pecado, llevadas de diversas conviciencias, que siempre aprenden, y nunca pueden, acabar, de llegar, al conocimiento, de la verdad, pero si hay uno, ese es el que, hay otro que dice, si, ok, ok, hermano, pues hasta aquí lo dejamos, si Dios lo permite, será hasta, el viernes, que estemos continuando, con este tema, y esperemos que, ya, para el viernes, si Dios lo permite, si Dios nos da vida, entraremos, al, a lo de las cuatro trompetas, si por alguna causa, estoy aquí mañana, si por alguna causa, estoy mañana, que no vaya yo a, a Santiago, este, pues, bueno, veremos a ver, si continuamos, aunque sea yo solo, pero veamos a ver, qué es lo que pasa, bueno, la madre, si la habla y dice bien, el chilín también, madre también, bueno, vamos a ver, qué pasa mañana, hermano, una pregunta, mire, aquí en Lucas, dice que el sol, se osufureció, se apagó, o, mira, mira, no quiero, entrar en ese tema, ya lo mencioné, pero te voy a responder, así rápidamente, cuando habla del sol, y de la luna, vuelta en sangre, no es sol natural, ni es luna natural, habla del sol espiritual, y de la luna espiritual, nunca jamás se refiere, a la luna natural, ni al sol natural, ¿cómo de qué? ¿ah? ¿de qué hermano, me dices? ¿cómo? ¿de qué? entonces, no es que yo me perdí, ¿qué dijo el hermano? está dando el texto de Lucas, cuando dice que, el sol se oscureció, y la luna se volvió sangre, y yo estoy respondiendo, le dije, ahorita yo no quiero meterme en esos temas, no quiero hacerlo simplemente, pero, le dije, te voy a responder, muy concretamente, cuando la Biblia habla de esos eventos, no son el sol natural, ni la luna natural, sino espiritual, por ejemplo, cuando el sol, la tierra, dice que la tierra, cuando Jesús estaba en la cruz, por eso le dije que voy a hablarles sobre eso, se voy a adelantar entonces, cuando la Biblia dice que la, por eso es muy importante que vean la expresión, y hubo tinieblas en toda la tierra, hubo tinieblas en toda la tierra, ¿qué pasó?, el sol se oscureció, o sea, el sol dejó de brillar, se le acabó el combustible al sol, ya no hubo luz, no, el sol siguió brillando, pero la tierra fue envuelta, en tinieblas arafel, y toda la tierra fue cubierta, de tinieblas arafel, el sol, el sol, dice que retrajo su luz, con el propósito de no romper las tinieblas arafel, y también lo hizo en respeto, y temor, y reverencia, cuando Jesús estaba muriendo, pero el sol estaba ahí en todo su esplendor, lo único que la tierra fue llenada, de tinieblas, koshek, y arafel, por eso eran tinieblas densas, eran tinieblas densas, pero todo ese evento, desde la hora sexta, a la hora novena, hubieron tinieblas, y para nada más decírselos, así en forma muy sencilla, en forma muy sencilla, es cuando Jesús, en medio de esas tinieblas, obtuvo la espada de sangre, para ir a la cruz, o sea, para estar ahí en la cruz, fue cuando le fue entregada, en ese periodo de tinieblas, de la hora sexta a la novena, fue cuando Él tomó la espada de la sangre, pero van a saber esto los escatólogos, ellos hablan, de que el sol se oscureció, y que hubo un eclipse, todo el mundo, hace un rato que estaba yo haciendo el aseo, y que estaba oyendo a ese predicador, dice, es un fenómeno igual, a que cuando Jesús estaba en la cruz, esto es lo que va a pasar el 15 de este mes, la semana que entra, y fue como cuando Jesús estaba ahí, el sol se eclipsó, hubo un eclipse, pero no hay forma de hablar con este hombre ignorante, y todos los que han hablado esto, porque hubiera yo podido tomar el teléfono, o el internet, y decirle, oiga pastor, hermano, pero resulta que un eclipse, es local, no es global, donde la tierra es envuelta en tinieblas, y la Biblia dice, que la tierra entera, fue envuelta en tinieblas, entonces no fue un eclipse, el sol nunca se eclipsó, ni se apagó, ni se apagó mucho menos, fueron las mismas tinieblas, las mismas tinieblas, las mismas tinieblas, las tinieblas, las tinieblas, las que trataron, no quiero entrar en eso, porque, es tremendo, ellos, es que muchas cosas, no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí, bueno, ya lo veremos, si Dios quiere, si Dios quiere, el domingo, o empezamos de hoy, el lunes, de la semana que entra, pero bueno, ese es el asunto, nunca hubo un eclipse, cuando Jesús estaba, en la cruz. Y entonces, ¿por qué, entonces se dice, que en el periodo, de la tribulación, va a escurecerse, nuevamente, la luna, o sea, entonces, no es físico, entonces, tampoco, o cómo? Tiene muchos, por eso te digo, que tiene muchos matices, mira, si vemos simplemente, Génesis 1, 2, y la tierra estaba, desordenada y vacía, y las tinieblas, estaban sobre la, haz del abismo, y yo les he dicho a ustedes, con esto, entenderán, por qué, no quiero meterme tanto allá, pero esto les contestará, muchas inquietudes, Dios tenía, vamos a pensar, que el vaso, es el abismo, Tejón, Dios tenía, adentro, en el abismo, Tejón, había agua, y hielo, había, líquido, y sólido, esto cualquiera, lo puede saber, hasta científicamente, le llaman, la época glacial, aún está en la historia, se conoce, y hay pruebas, la era del hielo, hay pruebas de eso, lo que no saben los científicos, es, dónde, ubicar la era glacial, no lo saben, entonces, Dios pone, Dios pone, a la, a la tercera, creación, con Abadón, las pone, en el abismo, Tejón, y también, y también, ahora, díganse bien, y también, acá tenemos, a los 99, universos, y tenemos también, los poderes, satánicos, silenetánicos, etcétera, y lo que Dios hace, es un juicio, donde solamente, sus ojos, estaban dentro, y viene, y cubre, con tinieblas, el momento, de hacer juicio, y traer juicio, sobre ellos, a fin de que, no sea observada, lo que Dios, está haciendo, haciendo, claro, y lo único, cuando le dijo, a la esposa, de los no cortes, cuando hizo juicio, sobre Sodoma, y Gomorra, la ley, era que Dios, no viera, que no viera, y lo que se iba a hacer, así que, Dios, cubrió, con tinieblas, a la fe, con oscuridad, y tinieblas, la palabra es, tinieblas, y oscuridad, entonces, todo eso, estaba ahí, y, y no era visto, ni por los 99, universos, ni por los diablos, y cuando Dios, descubrió, las tinieblas, como dice ahí, se acuerdan, que yo les dije, que la tierra, empezó a, a vergonzarse, y a temblar, con pena, por el pecado, que había sobre ella, y la tierra, temblaba, como gelatina, a causa del pecado, que había sobre ella, y el Señor, simplemente, le dice, a la tierra, y por qué le estoy diciendo, que le dice a la tierra, creen ustedes, que la tierra, escuchaba, sí, porque la tierra, es sangre, polvo, así, que la sangre, tiene voz, tiene oído, y el Señor, le dice a la tierra, no te preocupes, tú no eres la culpable, y la tierra, se ocultaba, en los rincones, del abismo, quejó, diciendo, no me veas, y si no quería, que la viera, a los ojos, del Señor, menos, iba a estar contenta, la tierra, si no tuviera, las coberturas, de tinieblas, y oscuridad, y ser vista, por todas las cosas, entonces, Dios la cubrió, y la protegió, de la vergüenza, hasta que la volvió a sacar, estaba caótica, porque era la, él iba a venir, a sufrir, la tercera, recreación, o la tercera, limpieza, entonces, esto es lo que pasó, cuando, ahora entenderán, por qué hubieron, tinieblas, y oscuridad, en el tiempo de Jesús, Jesús estaba muriendo, y la Biblia, nos puede enseñar, en las traducciones hebraicas, que la gente, que estaba ahí, de espectadora, en la cruz, no podían, ver, ni siquiera, la punta de su nariz, no era posible, que un espectáculo, como tal, fuese visto, por la humanidad, no era justo, tampoco, nadie, podía saber, ni pudo saber, que estaba sucediendo, en esas tinieblas, no saben, ni siquiera, ni siquiera, pudieron saber, que estaba pasando ahí, si el Señor, me trae, a mi mente, las cosas, cuando empiece con esto, van a llevarse, sorpresas grandes, pero entonces, Dios, no iba a permitir eso, porque Dios, porque Dios, en el Salmo 23, y miren, ha sido también, mal interpretado, cuando dice, aunque anden, valle, de sombras, de muerte, esas no son, sombras, de muerte, satánicas, la gente dice, reprenda, ese valle, de sombras, de muerte, reprenda, con la sangre de Cristo, y el poder de Jesucristo, no, son los lugares, ocultos, donde Dios, simplemente, te dice, ven, quiero tener, un trato contigo, vamos, voy a trabajar contigo, voy a ponerlo, voy a hacer una obra, en ti, pero no tiene, nadie, que saber, que es lo que, está dentro de él, bendito, aleluya, cuando un pintor, está haciendo una pintura, se encierra, en su cuarto, nadie, puede entrar, a su taller, de pintura, y cuando termina, su obra, está cubierta, con un lienzo, hasta que lo termina, corre el velo, y todo el mundo, y es lo mismo, que Dios hace, con nosotros, nos lleva, a su taller, de reparación, nos lleva, a ese lugar, y cubre, nos cubre, y por qué, nos cubre, porque Dios, no quiere, que nadie, venga, y si vea, al hermano Daniel, ahí tirado, casi muriendo, casi, en una situación, terrible, el Señor, lo va a ocultar, lo va a ocultar, de los ojos, que vengan, y digan, ay Dios, que horror, ay Señor Dios, que horrible, ya lo viste, está hecho, un hueso, ay, así ha de ser, su pecado, de ese, infame, mira, mira como lo tiene Dios, por eso Dios, te lleva, te envuelve en tinieblas, te envuelve ahí, porque no, y si lo hace contigo, y conmigo, si lo hace contigo, y conmigo, él no iba a permitir, que el Hijo de Dios, estando borboteando sangre, estando masacrado, como estaba, y lo desnudaron, le golpearon, sus genitales, hasta destruirle, sus genitales, no había nada, que mirar en él, Dios no iba a permitir, que la gente lo mirara, la gente morbosa, es mentira, que tenía un taparrabo, no lo tenía, estaba totalmente desnudo, pero ni se veía, donde estaban sus piernas, donde estaban sus genitales, lo expusieron, el deseo de ellos, era masacrarlo, y lo hicieron, lo hicieron, y si la palabra de Dios, en la ley dice, no mostrarás tu desnudez, entonces, no iba a permitir, que el Hijo de Dios, mostrare su desnudez, envolvió la tierra, en tinieblas, el sol, retrajo su luz, dando paso, a las tinieblas, para cubrirlo, para que nadie lo viera, la gente quería mirarlo, pero eran las tinieblas, tan densas, y la oscuridad, que nunca pudieron ver, su poder, cuando estaba en la cruz, oían las palabras, oían las palabras, que salían, y retumbaban, en todos los universos, pero nunca lo vieron, porque Dios, no estaba dispuesto a hacerlo, aleluya, bendito, bendito, en ese tiempo, en ese tiempo, va a ser lo mismo, hermano Dani, porque como va a haber juicios, sobre la tierra, Dios va a envolver, la tierra en juicios, y la va a envolver, en tinieblas, tinieblas, donde la hermana Higgs, ha ido, un centenar de veces, a la tribulación, y dice ella, que no es posible, ver la punta, de su nariz, por las tinieblas, que van a haber, sobre la tierra, se tocan, no, se puede, dice que se pueden, palpar las tinieblas, como si fuera, algo humano, ella está, en la tribulación, y el griterío, y el vocerío, y los halles, de dolor, dice, entran hasta los dedos, de los huesos, ella ha ido, y no es como esa gente, que dice, yo fui llevada, a la tribulación, esas son, gentes, que preparan, un montón, de tonterías, ahora ven, porque, no querían, llamar la atención, ahora ven, se necesita, tener preparado, el corazón, en gratitud, y en alabanza, a él, para tan solo, poder, cantarle a él, y darles alabanza, en el monte, calvario, este amor, me gusta, más con la armonía, este gran cantor, cambió, toda la letra, pero forma con la armonía, me gusta, más, lo original, que lo arreglado, es que, con esta armonía, me deja muchos sentimientos, hermano, pero no es eso, es nada, es nada, es nada, mi amor, amén, mi amor, me pueda ser, vamos, a cantar, o doble sus rodillas, y piensen, porque el Señor, trajo tinieblas, sobre toda la tierra, bendito su santo, de calvario, está, Señor Dios, gracias, como llegar a comprender, todas las palabras, que están escritas, como llegar, a una completa comprensión, y como verdaderamente, Señor, podríamos saber, lo que hay detrás, de cada palabra, almas, y almas, y almas, Señor Jesús, te sufriste, nuestra defensa, te desnudaron, Señor, y te romperaron, mi mente, y el misterio, solo por el amor, que mandaba de ti, ahora, Señor, nosotros, tenemos el privilegio, de recibir, tu verdad, y tu palabra, gracias, Jesús, gracias, gracias, Padre Dios, que tú no ibas a permitir, que tu hijo, fuese expuesto, a la muerte, por el escadio, por causa de su desnudez, gracias, por haber cubierto, la tierra, con vinierta, y oscuridad, para descubrir, a mi bendito, y amado, el doctor y salvador, le dio un gracia, por cubrir, el hombre, el ser humano, la humanidad, no desnudó, pero tú lo cubriste, con tus tinieblas, yo lo cubriste, con tus tinieblas, y con unidad de la sangre, y con uno, un gran Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.